Nicaragua 40 Revolución Soy Roberto Zúñiga y les saludo con mucho gusto 15 minutos empieza a partir de este momento y como habrá notado nos salimos del estudio central para llegar hasta este hogar donde conversaremos con la hija del general de hombres y mujeres libres Augusto C. Sandino, Doña Blanca Segovia Sandino porque este 21 de febrero se cumplen 85 años del tránsito a la inmortalidad del héroe nacional, el general de hombres y mujeres libres Augusto C. Sandino un hombre que con su gesta libertaria trascendió fronteras y el tiempo cuyo legado tiene dimensiones de símbolo y de bandera de las luchas de los pueblos del mundo que combaten la explotación y todo tipo de dominio opresor interno o externo conversamos con la hija del general de hombres y mujeres libres, Blanca Sandino Doña Blanca, gracias por recibirnos en su casa muchas gracias, muy amable para mí es un gusto tenerlo aquí ¿Cómo se conocieron sus padres? Bueno, mi mamá era telegrafista de San Rafael del Norte jovencita y cuando venían las tropas de la guerra constitucional por Yali que iban a encontrarse, mi papá era liberal, encontrarse con los conservadores cerca de San Rafael del Norte entonces él tenía que estarse informando por medio del telégrafo, así era en aquellos tiempos que por dónde iba el enemigo entonces, estando en Yali, le preguntó al telegrafista que quién era el telegrafista de San Rafael del Norte porque cerca de San Rafael iba a ser el combate entonces, don Pancho Abelardo, que era el telegrafista de Yali le digo, es una muchacha ¿Cómo? le dice, una muchacha le dice, ¿cómo se llama? le dice se llama, le dice, Blanquistela Arauz Blanquistela Arauz ¿y cuántos años tiene? 16 entonces le dice, ah, pregúntele, dígale que digo yo que si no tiene miedo porque el combate va a ser en San Rafael del Norte entonces, mi mamá le contestó y le digo al telegrafista de Yali no, dígale que no, que no tengo miedo, que aquí lo espero porque él era liberal y ella era liberal por familia liberal entonces, dice que mi papá le dice, ah, no tiene miedo, le dice no, le dice, allí lo espera, le dice dígale, le dice, que después que pase el combate voy a llegar a visitar y se fue, así quedaron pero cuando llegó a, llegó la tropa a San Rafael del Norte claro, todo el mundo curioso, viendo quién era el general Sandino y entró la tropa y aquel hombre heredino armado ahí y el combate iba a ser en Yucapuca, cerca de San Rafael entonces, él pasó, él le dice, ¿y dónde, dónde, cómo puedo verla? le dice, está en el telégrafo, le dice ah, pues, dígale que voy a llegar a conocerla pero cuando entra la tropa, él no sabe dónde era el telégrafo ni nada él iba con toda la gente, pero mi papá nunca le gustó figurar, ir adelante con la tropa iba un señor gordito con una bandera armada hasta los dientes le contaban mis tías y entonces, dice, las muchachas del pueblo como sabían que iba a pasar por la calle real por el telégrafo eran prima y hermana de mi mamá y entonces, toditas esperando en la oficina en una parte de donde no era el número telégrafo y entonces, a ver cómo lo veían pasar para saber cuál era el general entre aquel hombre heredino y mi mamá, verdad, como telegrafista se quedó al lado de la barandilla solita ellas se fueron a la otra puerta del telégrafo a ver que dónde iba, dónde iba y el poco de muchacha, iba adelante un gordito con una bandera y el panzoncito dice nunca estaba con pistolas a los dos lados y armaba hasta los dientes y entonces, dice que ella le dice mira, le dice cuál será el general Sandino y entonces y cuando ven al hombre que se veía con tanto armamento por todos lados entonces, le dice que le dice la una a la otra mira, le dice yo creo que ese es el general Sandino entonces, le dice no, pues te lo regalo le dice la una a la otra yo te lo regalo estaban locas queriéndolo conocer y cuando vieron a hablar que creyeron que era el general se lo regalaba la una a la otra muerta de risa en la puerta pero por la otra puerta estaba una mamá solita apartadita ahí y entonces pasó un muchacho vestido de blanco en un caballito pasó cerquita de la barandilla donde ella estaba él no la conocía ni ella tampoco entonces, ella curiosa pero no estaba con las primas allá que estaba mamá de reír y entonces pasa el muchacho y viene y él dice joven Liz ¿y cuál es el general Sandino? entonces le dice ¿para qué lo quiere? pues para conocerlo le dice soy yo le dice me tiene sus ojos así conoció él a mi mamá y mi mamá a él y como dicen los historiadores ¿es real? ¿se amaron tanto? hasta el amor ¿un amor tan fuerte? que juntos anduvieron en la guerra toda su vida usted es producto de un amor de un verdadero amor de... 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 y de un milagro una cosa que se conocieron y ahí no más se enamoraron y a larga distancia cuando él le preguntó su nombre a él le llamó la atención el valor de la telegrafista que toda la gente se fue ahí iba a ser el combate y ella no se fue aquí no le dice aquí lo espero y ya así empezaron así fue eso ¿Usted es un milagro? sí porque no me morí quedé tiernita recién nacida ya murió mi madre quedé sin... sin que me diera el pecho las leches me hacían daño yo me estaba muriendo yo me iba a morir pero mi tía Lucila era la que me crió ofreció una promesa a Santana y llorando el día de Santana el 26 de julio delante de toda la gente llorando y sinvergüenzamente le lloró a grito partido a Santana y le dijo madre mía le dice vos no necesitaste de nadie para criar a tu niñita le dice que era la Virre mira le dice esta criatura no hayamos que hacer le dice se nos está muriendo entonces apareció una muchacha de 18 años que yo desuní que había conocido a mi mamá de niña en la escuela ahí viene a presentarse ella tiene una niña pero dice que se la va a dejar al marido y que el marido acepte y que viniera le dice a ver si podía hacerles útiles y ya le examinó el doctor Cifuentes es magnífica 18 años es magnífica le dice está buena y entonces ya mandaron todos los exámenes a Inotec y todo y ya se quedó pero mi papá le dijo mírales y aquí no vas a volver a salir que yo era duro después ella me contaba a mí y yo apenas había dicho que es poco de gente y aquí no vas a volver a salir solo te va a entender con doña Esther que era la mamá de mi mamá y la niña es imponente su papá sí 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 aceptanles y tu marido que no se presente más porque vos vas a estar con la niña entonces le dice ya le preguntan ya le fue a decir al muchacho le dice fíjate que estoy tú dice el general sí le dice yo estoy dispuesto señora Blanca el 18 de mayo del 2017 la asamblea nacional le otorgó a usted la orden general José Dolores Estrada sí y en junio de ese mismo año el comandante Daniel la visitó para entregarle la orden a Augusto C. Sandino en su máximo grado batalla de San Jacinto hábleme de lo que significa para usted ese tipo de distinciones mira dentro de mi corazón a mí me impresionó porque en realidad yo no me siento digna yo me siento como todos ustedes una persona una persona más una persona más pero tomando en consideración con el gusto que me lo dieron y reconociendo ellos pues todo lo que significó mi papá a mí además de enorgullecerme me sentí satisfecha y agradecida con ellos yo creo que para mí fue un gran honor que me la dieran porque se la dan a la persona más importante pero como era mi padre y mi madre que los dos valían grandemente porque juntos estuvieron en la lucha nunca se separó ella de él hasta que murió me sentí pues orgullosa y satisfecha contenta de ver que le reconocieron que el pueblo le reconocieron su vida que la dieron por la paz y el 6 de marzo del 2015 su mamá se convirtió en la primera mujer heroína de este país es decir usted es hija de un héroe nacional y de una heroína nacional hábleme de su mamá bueno eso ciertamente verdad a mí me tal vez no supe comprender en ese momento lo que significaba porque mi papá y mi mamá para mí eran mi papá y mi mamá que yo los quería muchísimo pero reconocía también todo lo que todo lo que los demás decían y la historia pero bueno ellos cumplieron con su deber para mí ellos cumplieron con su deber lo mismo hubiera hecho yo y cualquiera de ustedes en un momento si la patria lo hubiera pedido no así es pero me sentí impresionada porque nunca me imaginé que iban a ser reconocidos su sacrificio por la paz veo hoy los sueños de Sandino hechos realidad si muchísimo porque la vida del pasado era no teníamos esperanza de nada ahora la juventud tiene facilidades sin necesidades de someterse a gastos a dificultades Sandino es hoy inspiración para la juventud yo quisiera aprovechar esta conversación con usted para que usted le envíe un mensaje a la juventud nicaragüense pero que puedo decirles si ellos comprenden mejor que yo que si ese hombre con tanta dificultad con tantos problemas fue capaz de llegar donde llegó ellos tienen que llegar también muy alto cada uno en la carrera que escojan y con esa facilidad que presente el gobierno imagínate la hubiera tenido yo que piensa del gobierno del presidente daniel mira yo te voy a decir una cosa el presidente daniel y la chayito yo le digo chayito a la esposa de a la rosario que mejor presidente y que mejor dama que que la chayito de la república puede desear este pueblo es que hay que borrar el pasado completo y ver la bendición que dios nos da esa oportunidad que le da la juventud de estudiar yo hubiera hubiera tenido esa dicha hoy fuera alguna cosa cree usted que está cumpliendo el gobierno del presidente daniel y la compañera rosario ay si ellos están haciendo todo lo que pueden y mal agradecido el que no lo reconozca nicaragua vivió recientemente muerte dolor con un intento de golpe de estado usted sabe de eso que piensa de lo que se vivió en este país mira estas cosas suceden siempre porque nunca están de acuerdo con los gobiernos los elige un grupito y la mayoría del pueblo no los acepta otro los elige la mayoría del pueblo y ese grupito no lo acepta ahí vienen los golpes de estado y vienen las inconformidades como lo que pasó entonces digo yo estos eran personas que pensaban que con cambio de gobierno nos iban a tener todo si en la vida hay que trabajar y hay que ganarse ahora el gobierno está haciendo todo lo que puede él no encontró esto que era una maravilla no y hay que luchar y hay que pasar dificultades para poder implantar un gobierno que todo lo pueda entonces yo veo que fue una grosería la que cometieron que hubo dolor sí mucho dolor porque fueron muchachos que hirieron pero la policía se vio obligado porque los jóvenes son impulsivos a veces ni saben lo que van a hacer ni lo que están haciendo esto no es de ahorita esto es de siempre los jóvenes han sido y serán siempre así entonces desgraciadamente pues hubo que calmarlos y hubo heridos y hubo prisioneros si duelen pero también duelen los muertos policías que existen son nuestros hermanos y los que velan por nosotros y ellos no se la buscaron y estaban en su deber de ir a 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